Miren esta historia y vean hasta donde se lleva el dinero. La pequeña Gabriela observa de lejos que su madrastra Rosa le está poniendo algo en la comida. La niña corre asustada a su cuarto al escuchar lo que dijo Rosa y termina haciendo un ruido. Rosa habla a Gabriela y ¿estás ahí? Gabriela dice si mamá soy yo, sí. Rosa dice ven a almorzar hija mía. Gabriela va. Ella dice ven mi amor tu comida ya está en la mesa. Y lleva a Gabriela a la mesa. Y dice puedes comer hija puedes comer más Gabriela vio que Rosa puso veneno en tu comida. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia? Rosa dice mira mamá le va a hacer un avioncito miras abre la boca. Gabriela muy guista dice mamá quiero jugo primero. Rose dice ok hija mientras mamá va a buscar su jugo se come la comida. Gabriela muy guista aprovecha que Rose va a la cocina a buscar el jugo y cambia los platos sin que ella se dé cuenta. Gabriela muy estresada con la niña pero sin demostrarlo tómala y llévale el jugo y dile aquí está tu jugo mi amor pero come la comida también porque si no se te enfría la comida mamá te la da para comerlo es delicioso porque esta comida la hice con mucho amor y cariño para ti hija y Rosa le da la comida a Gabriela y le pregunta si sabe bien. Gabriela dice que si Rosa dice que me alegro que te haya gustado ahora me la voy a comer también. Rosa se sienta a comer y dice hija come si no tu comida se enfría. Rosa recibe un mensaje en su celular y justo después alguien toca el timbre. Rosa dice mamá va a abrir la puerta y enseguida regresa. Come ahí si no va a hacer frío. Rosa va a abrir la puerta y es su novio Mario ella muy feliz y le cuenta su plan. Dice que le puso veneno a la comida de Gabriela y que por fin la herencia de su difunto esposo será toda de ella. Pero Rosa no se imaginaba que María la sirvienta estaba ahí escuchando. Todo. María aprovecha que Rosa está distraída besando a su novio y baja las escaleras muy despacio sin que ella se dé cuenta. Entra al apartamento muy asustada y le dice Gabriela no comas esa comida. Rosa puso veneno ahí no te la comiste. Derecho. Gabriela dice que si. María dice Dios mío no puedo creer que te lo comiste. Gabriela dice que la vi poniendo veneno y ya cambié los platos. María suspira aliviada y pregunta por este otro plato y de quién. Gabriela habla del novio de Rosa. Entonces María decide juntar los dos alimentos para mezclar ahí el veneno porque los dos están tratando de lastimar a la pequeña Gabriela. María mezcla los alimentos, los revuelve bien y los vuelve a dividir en los dos platos. Al rato entra Rose con su novio Mario y ve que María ya llegó y salúdame María ya estás ahí llegaste temprano hoy no. María dice hola señora que sí y ya estoy poniendo los platos adelantados aquí. Rosa habla así te entiendo pero ven aquí María siéntate aquí a comer con nosotros preparé una comida muy rica y con mucho cariño para con nosotros. María toma un plato y se va a sentar a la mesa a comer. Dice Rosa toma un poco del plato de Gabi María porque le puse mucho y creo que no se lo va a comer todo. María dice que está bien siéntate y toma un poco de la comida del plato de Gabi y todavía dice que debe estar delicioso verdad señora. Rosa dice que sí lo hice con mucho mimo para que comiéramos, sobre todo para Gabi, pues comamos antes de que se enfríe que bueno tenerte en la mesa con nosotras María. Claro Gabi, come hija come si no se va a enfriar. Gabi come para Rosa no sospeches. Rose dice que paso María no te comes la comida que hice con amor. María dice que sí y come también. Rosa los mira así y nos dice un brindis. Mario y Rosa también comen la comida sin sospechar que el veneno está en su plato y no en el de Gabi y María. Rosa se ríe, luego dice que hoy será un día muy especial para mí. Estoy tan feliz de que sea un día tan hermoso, ¿no creen, chicas? Gabi dice que sí, María también dice que sí señora. Mario sigue comiendo hasta que se empieza a sentir mal. Rosa también se empieza a sentir muy mal después de beber el jugo. Se levanta y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué me hicieron ustedes dos? María solo está mirando a los dos sintiéndose enfermos. Gabi también. Gabi dice que sí, María también. Mario está muy enfermo y termina cayendo al suelo. Rosa mira y dice, me vas a pagar por hacerme esto y cae al suelo. María se levanta y abraza a Gabi que está muy nerviosa al ver esa escena. Rosa dice que cambiaste los platos, pero vas a pagar por eso nadie les va a creer a ustedes dos. Va a haber un comeback, igual me voy a quedar con todo tu dinero, niña. María y Gabi están ahí asustados por la escena que haría habría sido para ellos si no hubieran visto lo que Rosa estaba planeando. María y Gabi esperan hasta estar seguras de que ambos estaban inconscientes y María dice, necesitamos sacar el celular, vamos. Corren a buscar el celular que dejaron allí para grabar todo para tener pruebas de lo que hicieron Rose y Mario. María toma el celular y revisa si realmente grabo todo lo que ve que sí, y lleva todo a la policía. Como el veneno era poco los dos sobrevivieron y en cuanto recobraron el conocimiento Rose se despierta primero y despierta Mario y dice que hacemos aquí porque estamos esposados que es eso. En ese momento llega María y dice wow por fin despertaron. Rose se acuerda de todo y dice que tuviste que ser tú más porque estoy esposado que hago aquí María. Rosa dice sácame de aquí prestable crees que la policía te creerá sirvienta no tienes pruebas pero te arrepentirás así que ahora sácame de aquí, loco. Rosa dice que no puedes probarlo loco sácame de aquí apúrate. María dice más quien dijo que no tengo pruebas porque yo sabía que no iban a creer mi palabra pero en una filmación lo creyeron y ya está con la policía y dijeron que con este crimen que cometiste vas a pasar por lo menos 25 o 30 años preso y para la forma en que nos enteramos de todo. Incluso que eran amantes cuando el jefe estaba vivo y que fueron ustedes quienes planearon su muerte pero ahora pagaron todo. Tenemos pruebas de todos los crímenes que ustedes dos cometieron así que pasaron muchos años en prisión que es lo que se merecen. María dice te dije Rose esto era demasiado peligroso que no funcionaría ahora es tu culpa fuiste a prisión Rose dice cállate Mario para, para, porque nunca tendrías una idea tan brillante para hacer todo lo que hice porque eres un cobarde. Así que cállate es mejor para ti Mario. María dice no te preocupes Mario será el menor de tus problemas tendrás que preocuparte por los años estarás atrapada. El frío pasarás la comida agria tendrás que comer ponte a pensarlo dama Rosa pero ok te dejo aquí pensando en eso hasta que la policía te lleve a la carcel. Vamos vamos Gaby sal de aquí y disfruta de nuestra libertad y sal del medio de gente tóxica como es ahí. Mario dice si tú estás loco ves te lo dije Rose todo es tu culpa Rose. Rose dice cállate la boca Mario porque es tu culpa que mi plan salió mal si tú no hubieras llegado y tocado el timbre yo no me hubiera ido y ellos no han ido. Me hubieran cambiado los platos es todo culpa tuya que no tenías nada para aparecer ahí. María dice bien Gaby ya se acabó vamos por un helado Gaby dice que si vamos que te pareció esta historia que harías.